A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Amén. Acompañarlas, acompañarlos con nuestra oración a lo largo de este día. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Amén. 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 como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Dios que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetarlo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, eres tú, pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urias, elitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor, yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, no quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago. Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, los invito a que gastemos unos minuticos para orar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Ayer, en la historia de la primera lectura, escuchamos cómo David se enamora de la mujer de Urias y hace todo lo posible por quedarse con ella, mandando, como lo escuchamos ayer, a Urias al frente de batalla con el propósito de que él muriera. Hoy, Natán, un religioso de la época, le cuenta una historia a David, una historia que tiene como fin ayudarle a David a descubrir su propio pecado. Se enoja porque aquel rico se quedó con la oveja del pobre, sin darse cuenta que esa parábola que le estaba contando Natán era precisamente la parábola de su vida, el que se había quedado con la mujer del pobre, de Urias. David, al darse cuenta, reconoce su pecado, pide perdón, con grandes lamentos, lamenta esta situación que ha pasado y pide perdón a Dios. Sin embargo, Natán le hace un anuncio, su hijo morirá. Podríamos pensar entonces que Dios castiga a David, pero no es así. Son ellos los que interpretan las situaciones, los acontecimientos que les pasan desde la fe. Y creen que la enfermedad del hijo de David es por culpa de su pecado. Sabemos que no es así. Sabemos que esto es una interpretación o una lectura desde la fe de los acontecimientos que les pasan, creyendo que Dios los castiga. Hoy sabemos que Dios no castiga a nadie. Sin embargo, David recibe la lesión. Él se arrepiente de su pecado y pide perdón. El Salmo que hemos escuchado, que la tradición dice que fue compuesto por David, es precisamente eso, una invocación de perdón. David que clama al cielo perdón por su pecado. Como lo he dicho en los días anteriores, estos textos nos invitan a leer nuestra historia con fe. Y recordar que cada uno de nosotros va escribiendo la historia de salvación. Dios se vale de seres humanos comunes y corrientes para escribir cada día una página en la historia de la salvación. Seguimos leyendo el evangelio de San Marcos y hoy el texto de este día nos cuenta que Jesús se embarcó. Y empieza el texto invitando a sus discípulos a ir a la otra orilla. Creo que más que una situación geográfica, se trata de una invitación al cambio. No podían continuar con la vida que estaban llevando. No podían continuar viviendo de la misma manera que lo habían hecho. Tenían que dar un salto significativo en sus vidas. Ir a la otra orilla. Ir más allá. A eso estamos llamados siempre. A ir un poco más allá. A no quedarnos en lo que estamos. Sino que como hombres y mujeres de fe siempre debemos buscar un poco más. Ir más allá. Ir más adentro hasta alcanzar la otra orilla. Y dice el texto que en la travesía del lago hizo un huracán fuerte. Seguramente más que un acontecimiento natural, el texto del evangelio nos quiere invitar a pensar que en la vida siempre hay huracanes. Siempre hay dificultades. Siempre hay problemas. Pero Jesús está ahí. Parece dormido. Y seguramente que muchos de nosotros en algún momento de la vida, como que hemos creído que Dios nos ha abandonado. Nos ha dejado solos. Pero Él está ahí. Solo cuando aquellos discípulos temerosos lo llamaron, Jesús se levantó y el huracán se calmó. Vino la paz. Vino la tranquilidad. Repito, más que la descripción de un acontecimiento natural, es una experiencia de fe. El evangelista quiere invitarnos a pensar, como ya lo he dicho, que en la vida hay dificultades, que en la vida hay problemas, hay situaciones difíciles, y que Jesús está ahí. Que solo basta que lo busquemos, que lo llamemos, que dejemos que Él navegue con nosotros en la vida, en el transcurso de nuestra vida, con la certeza de saber que Él, que con Él al lado, las tormentas se apagarán. Pues pidámosle al Señor hoy que calme nuestras tormentas, que calme las tormentas de nuestra vida, que nuestras dificultades, nuestros problemas, sean más llevaderos, más serenos, con la presencia de Él, contando siempre con su presencia y su cercanía. Que Él venga con nosotros, navegue con nosotros, que haga la travesía de nuestra vida, de nuestro lado. Continuemos con la celebración. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, hemos recibido de tu generosidad a lo presentamos, que Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre y la mujer. Lo hemos recibido de tu generosidad a lo presentamos, que Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santo, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros en el camino de la vida Benditos en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con su discípulo nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual a víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número y los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre convulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Los demás Obispos Los premíteros, los diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras y las obras Para confortar a los que están cansados y agobiados Haz que los sirvamos con sinceridad Siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo Que tu iglesia sea un vivo testimonio De verdad, de libertad, de paz y justicia Para que todos nos animemos con una nueva esperanza Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos Familiares y amigos que han muerto Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedenos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con los apóstoles, los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo, Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Oremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libraos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté con ustedes Que el Señor nos dé a todos mucha paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar en esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio de comulgar espiritualmente Ya que no podemos recibir al Señor De manera sacramental en nuestras casas Hagámoslo de manera espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén No soy digno de que me recibas Pero son tantas heridas Que me atrevo a presentarme ante tu altar Busco con dolor la luz del día Y tu espíritu me guía Ante el único que puede restaurar Y hoy vengo ante ti Al santo lugar Rindo mi coronante Tu gloria y majestad Cristo tu poder Tu fidelidad Tú me has hecho libre Y no quiero volver atrás Tú me has hecho libre No quiero volver atrás Terminemos dando gracias al Señor Infunda, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad Para que alimentados con el pan del cielo Nos hagas concordes en la piedad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Cuántas veces siendo un niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan Me perdí Y hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar